Cuando yo canto, a las mujeres les encanta, por eso creo que no hay más Porque no nos en Nueva York, en Italia y en Francia Y pico, dale marraca, 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 marraca Dale 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 marraca, marraca, marri Miraraca, marraca, marraca Ok adentro de la silla, hazlo que está enciendado Y no tan fed lo juro renuncia Listener para ayuda, soy el papegado Cuando tú estás claro, digo eso, tú estás asfogado Mi botón a la silêncuera las que lleven vienes escuelas Porque soy taparaz la sociolomimética Messias Tuve una película, tu absurda noходит y 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